¿Qué es la infraestructura tecnológica con la que se contaba en las instituciones educativas? Realizar todo lo relacionado con la estructuración de un proyecto enmarcado entre unas intranet institucionales, donde la plataforma tecnológica debía tener unos componentes fundamentales para la planeación de nuestros estudiantes, para la planeación de nuestros maestros. Y es allí como partiendo de esa base desarrollamos lo que hoy llamamos Integratic y que hemos ido ampliando el horizonte de todo este proyecto y hemos venido desarrollando lo que hemos llamado nuestro campus virtual de emergencia. Hemos realizado cerca de 2.550 contenidos, son los que se tienen en este momento en la plataforma. Posteriormente la dirección de calidad hace este ejercicio tan juicioso, donde ha integrado unos contenidos desarrollados por los profesionales de la dirección de calidad educativa adaptados para el estudio en casa. Nuestro campus virtual maneja dos estrategias, una para los estudiantes que no cuentan con conectividad en sus hogares y otra para los que sí cuentan con la conectividad. Para los que no cuentan con conectividad es lo que el campus virtual de emergencia COVID que desarrollamos. Entonces se les entrega la tablet, que son cerca de 15.000 tablets que hemos entregado en el departamento del Quindío. Se les entrega la tablet, se les entrega con carga de contenidos por semana. Los estudiantes acceden al módulo de la institución educativa y pueden trabajar como si estuvieran desde la institución. Me siento muy agradecida porque es una oportunidad para que ellos no se atrasen en las clases, para que sigan estudiando y estén ocupaditos en esta semana de puestos. Se están beneficiando de nuestro campus virtual más de 39.000 estudiantes y estamos también beneficiando cerca de 2.074 maestros.